La pousada Asaf Parati, situada en Parati, ofrece solarium y conexión wifi gratuita. Las habitaciones incluyen televisión de pantalla, plana, con canales vía satélite y baño privado con ducha y diagonal o bañera. La recepción está abierta las 24 horas. La pousada Asaf Parati se encuentra a 900 metros de la estación de autobuses de Parati y a 1,2 kilómetros del centro histórico de Parati. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Suba tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com